Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 de lunes 14 de marzo y les damos la bienvenida al sorteo 4585 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteas. Queremos felicitar a todos los ganadores del sorteo pasado. Los invitamos a seguir apostando y se hagan millonarios. Recuerda que premiamos la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 0-3-0-5 de la serie 164. Verifiquemos feliz ganador con el número 0-3-0-5 de la serie 164. Delegado a la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto el resultado. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo martes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche. Este es el año de tu suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!